Muy buenas minions, ¿qué tal estáis? Soy ChemiTimi y volvemos a, por fin, a Noticias Mesozoicas, cuarto episodio y antes que nada quiero comentar un par de cosas. Primero, me habéis dejado muchas sugerencias para que explique sobre cómo vivía tal animal, qué queríais saber más sobre otro, bueno, muchas ideas, ¿vale? Entonces he pensado en hacer una cosa, he pensado en hacer una serie distinta, ¿vale? De las Noticias Mesozoicas, lo llamaré de otra manera, ¿vale? Si tenéis alguna idea de nombre me lo dejáis en los comentarios y pienso hacer otra serie explicando las preguntas que me hagáis sobre, pues, justo las que me habéis dejado, ¿vale? Las haré en el próximo vídeo de estas preguntas. Entonces, pues, el estilo de preguntas que me hagáis, como las que me habéis hecho para que os pregunte, pues, las responderé en la otra serie. Entonces, no sé cómo la llamaré, la llamaré preguntas y respuestas prehistóricas, yo que sé. Si tenéis alguna idea me lo dejáis en los comentarios. Y hay otros tipos de preguntas que me hacéis. Hay dos tipos más de preguntas que me soléis hacer. A parte de las que os he dicho, de cómo vivía tal dinosaurio, etcétera, pues, esas las responderé en esa serie. Y luego, otros dos tipos que son. Primero, preguntas, si me hacéis preguntas personales, tipo, ¿cuándo te empezaron a gustar los dinosaurios? O, yo que sé, ¿cuándo empezaste en YouTube? Cosas de esas, ¿vale? Las típicas, ¿cuándo empezaste en YouTube? Si te gustas, no sé qué. Todas esas preguntas, si me las vais a hacer, haré un vídeo de preguntas y respuestas, ¿vale? Pues, del que hace todo el mundo, ¿no? Para responder ese tipo de preguntas, pues, haré un vídeo de preguntas y respuestas. Y, luego hay otro tipo de preguntas, que son preguntas sobre los juegos, ¿vale? Es un vídeo de Jurassic Park Builder. Bueno, realmente solo me preguntáis de Jurassic Park Builder. Sobre juegos, cómo he conseguido tal criatura, yo que sé. Pues, me preguntáis de eso, ¿no? Pues, esas preguntas ya os las responderé en los comentarios, ¿vale? Si las veo, pues, intentaré responder todas. Pero, bueno, tres tipos de preguntas. Responderé unas, pues eso, ¿cómo vivía tal dinosaurio, etcétera? Pues, en lo de las preguntas y respuestas prehistóricas. Y, luego, las personales y, pues, cómo empecé en YouTube y todo ese rollo. En preguntas y respuestas, haré un vídeo. Y, luego, pues, las preguntas sobre los juegos, pues, las responderé ya en los comentarios. Así que, bueno, sin más dilación, yo lo siento mucho, me lo habéis pedido para este vídeo. Pero, no os preocupéis, que muy pronto subiré el primero de esas preguntas que me habéis hecho. Entonces, en este vídeo es que tengo tres noticias que quiero contar. O sea, flipante. O sea, es que son todas muy buenas. Entonces, vamos a empezar ya. Primero, esta es de... No sé de qué fecha es. El 25 de agosto, ¿vale? 25 de agosto de 2015. Arqueólogos alemanes hallan las huellas de un dinosaurio desconocido. Sí, Charles, os dejaré el link de esta noticia, ¿vale? Porque es interesante. En la descripción, para que la echéis un vistazo. Además, hay un vídeo. Pues eso. Dice, podría tener entre 135 y 140 millones de años. Y ser similar al Diplodocus. Es así. Han encontrado un rastro de huellas. Son 90 marcas. Cada una de 1,2 metros de diámetro. O sea, súper grande. A lo largo de 50 metros. O sea, huellas. 90 huellas de más de un metro. A lo largo de un recorrido de 50 metros. O sea, muy interesante. Eso sí, no han encontrado el esqueleto, ¿vale? Pero bueno, voy a leer, ¿vale? Los trabajadores de la cantera alemana. De Röckburg-Lochumun. Lochumun. O, perdóname si no lo pronuncio bien. Cercana a Hannover. Han encontrado huellas de un dinosaurio que podría tener entre 135 y 140 millones de años. Según los arqueólogos, las huellas tienen un diámetro de 1,20 metros. Y una profundidad de unos 43 centímetros. Pues, por lo tanto, pues podría pertenecer a un saurópodo, por supuesto. Primo hermano de los diplodocus. Basándose en las 90 huellas localizadas en una extensión de 50 metros, lo que os he dicho. El jefe de la excavación cree que sería un importante hallazgo y que el dinosaurio debía pesar en todas las 30 toneladas, por la profundidad de las huellas, ¿no? Cuando paseaba por la actual cantera de Röckburg-Lochumun, que era entonces una playa. Dice, las investigaciones siguen su curso, aunque los científicos se han mostrado sorprendidos por la profundidad de la huella. Que les hace creer que podría tratarse de más de 30 toneladas de peso. El equipo de arqueólogos espera que el hallazgo ayude a arrojar luz sobre el periodo cretácico. La misteriosa era que finalizó hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Pues esa es la primera noticia, ¿vale? No tengo más información, ¿vale? Pero es eso, súper completito. No hay nada más que contar. Vamos a la siguiente. Vamos con el miércoles 2 de septiembre de 2015. Nuevo dinosaurio, pero esta vez esqueleto. Hace unos 200 millones de años las masas continentales estaban unidas formando Pangea y comenzaban fragmentarse en dos, bueno, bla, 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 bla. Un estudio reciente publicado en la revista Zoological Journal of the Linear Society muestra un descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio saudopodomorfo que recibe el nombre de Sefapanosaurus zastronensis. Es un prosaurópodo, si no me equivoco. Sí, es un prosaurópodo, ahora vemos más. Dice, los saurópodos, cuyo nombre significa patas de reptil, fueron los animales más grandes que he caminado en la Tierra. Podrían llegar a pesar hasta 70 o 90 toneladas. Tenía un cuello notablemente largo y flexible, su cabeza era pequeña y sus dientes estaban adaptados para la alimentación herbícora. Bueno, sí, te dice lo que es sauropodomorfa. Los restos estuvieron en la colección del instituto, pero los han atribuido a otra especie ya conocida. Entre ellos había vértebras de cuello, dorsales de la cadera y algunas de la cola, un miembro anterior y elementos de tobillo y del pie. Otro destaca, Otero, destaca las características únicas en el hueso del tobillo que lo diferencian del resto de sauropodomorfos y que da origen al nombre de este nuevo dinosaurio. Sefapanosaurus, en lenguaje de Soto, supongo, no sé Soto. Una de las 17 lenguas oficiales de Sudáfrica, quiere decir tobillo en forma de cruz. Y así es la morfología particular que tiene este hueso astragalo. No, sí, astragalo. Zastronensis hace referencia a un lugar donde fueron recogidos los restos. La cercanía de la localidad de Zastron, en Sudáfrica. Al respecto, Otero sostiene que el hallazgo del Sefapanosaurus zastrensis, es interesante porque hay un gran debate que se ha incrementado en los últimos años en cuanto al origen de los saurópodos. O sea, estamos hablando de un puerro saurópodo. En los últimos años se encontraron ejemplares de nuevas especies relacionadas con su origen y particularmente provienen de Argentina y Sudáfrica. Es decir, que estos territorios habían tenido un papel importante en el origen y la diversificación de los saurópodos. Pues eso, que han redescubierto, podríamos decir, esta especie, no, es que la han descubierto de verdad. Ahora, pues eso, un nuevo prosaurópodo, lo podéis buscar en Google, Sefapanosaurus zastronensis. Pues ya está, nueva noticia. Y vamos con la última, ya esto se está haciendo muy largo. Jueves 3 de septiembre de 2015. Esto es más de Botánica. Dice, ¿cuándo comenzaron a diversificarse las plantas con flor? Simplemente confirma que empezaron a diversificarse hace 130 y 125 millones de años. Que son, como por ejemplo, un momento, un momento, una planta, M. Vidalí, pues que es una de las plantas angiospermas más primitivas descubiertas hasta ahora. Descubierta en la península ibérica, pues eso, que vivía hace 130 y 125 millones de años. Os dejaré una foto, ¿vale? Tengo aquí la foto del fósil. Muy, muy, muy bien conservado. Y bueno, pues ya está. M. Vidalí es una angiosperma inequívoca. Con semillas insertadas anatómicamente en la planta que muestra un carpelo cerrado e indesicente. Contiene una única semilla que es llevada hacia abajo, con el micrópilo que apunta hacia el punto de sujeción. Y escurre ventralmente en relación a la placenta, en la base hasta el hilo. Situado cerca de la parte superior. Bueno, pues eso. Ya han confirmado cuando empezaron a desarrollarse las angiospermas, que es muy importante. Pues bueno. Estas son las tres noticias que quería contar. Muy interesantes todas. Espero que os haya gustado. No os preocupéis que contestaré vuestras dudas sobre los animales en el vídeo próximo de preguntas y respuestas prehistóricas. Lo llamaré de otra forma, ¿vale? De una forma más chula. Si tenéis alguna idea, de todas maneras, dejadme en los comentarios. Y bueno, pues eso. No os preocupéis. Si os ha gustado, dadle un buen like, comentad y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. No, sí, bueno. Me estaba haciendo el lío, ¿eh? Cuidado, tío, que te viene un chaval. Se pone ahí arriba. Es un poco... Eh, a ver, ¿qué nos ponemos? Vamos a poner este el pirómano. ¡Madre, tú! ¡Oh! ¿Qué? ¿What the fuck? A ver, que se ha caído en el agua. Esto es súper divertido, tío. Esta parte es infinita, el p...